Wall Street abrió hoy de forma mixta, a causa de los desacuerdos que ocurrieron posterior a la reunión del Grupo D7-G7. Durante los primeros minutos de la jornada, el Doha Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,03% minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S. Por sectores, en la apertura de sesión en Wall Street la subida mayor la tuvo el de Telecomunicaciones con 0,67%, mientras que el retroceso más pronunciado lo padeció el de Materiales Básicos, con una pérdida de 0,08%. Además, el precio del petróleo de Texas, WTI, para entrega en julio abrió hoy con un descenso del 1,10%, menos 72 centavos, y a las 9 y 5 hora local, 13,05 GMT, cotizaba a 65 dólares con 2 centavos. El barril en la bolsa mercantil de Nueva York, NIMEX, el oro subió hasta 1,303 dólares con 40 centavos la onza, y la rentabilidad de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años subían 2,966%. Wall Street se encuentra asimilando los resultados de la cumbre del grupo D7, G7, que concluyó este fin de semana en Canadá y la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar su firma del comunicado final de la conferencia. Trump justificó esta decisión después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, criticara a Estados Unidos por imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá, México y la Unión Europea. Además, los mercados estadounidenses están a la espera de los resultados de la reunión que tendrán en Singapur el presidente Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Aunado a ello, el martes y el miércoles, la Reserva Federal, FE, celebrará reuniones para revisar su política monetaria, durante las cuales se prevé un acuerdo para incrementar las tasas de interés de referencia. Con información de FEASA también puede interesarte, Bolsa de Tokio cierra al alza, acciones chinas caen a mínimo mensual.